...del doctor Álvaro Uribe frente al apoyo del referendo por un país mejor de la señora Gladys Sánchez Castro. El doctor Fernando Londoño Hoyos ha sido muy claro en decir que alguien que viola los topes electorales debe ser destituido por un mandato de la constitución y el cargo para el que él fue elegido en clara violación de las normas. Entonces, el presidente Santos no esté exento de eso, debería estar por fuera de la presidencia. En segundo lugar, hay un descontento muy grande por muchos factores económicos, sociales, de orden público, el claro desconocimiento de la voluntad popular del plebiscito. Todo eso debería tener al gobierno Santos por fuera. Entonces, se dice que jurídicamente no se puede revocar al presidente, pero en el fondo estamos de acuerdo en que debe estar por fuera. Independientemente del mecanismo jurídico indicado, el gobierno Santos debería haber terminado hace rato. El presidente debería estar por fuera. Por eso, sin detenerme en los temas jurídicos, yo no tengo inconveniente en repetir que yo también apoyo el referendo de doña Gladys Sánchez. Muchas gracias, doctor.